Configuración de inteligencias de cámara TEOC de Dawa Technology Las cámaras TEOC IPS se caracterizan por ser cámaras de disuasión activa. Estas incorporan luces color rojo y azul y un parlante para emitir sonidos cuando se realice una detección. Estas cámaras tienen tres tipos de inteligencia. Detección de movimiento inteligente, la cual ya viene habilitada por defecto. Detección de cruce de línea. Detección de intrusión. Para esta demostración, utilizaremos la cámara TEOC con la nueva interfaz web color azul. Lo primero que debe hacer es iniciar sesión en su cámara. Ingrese con el usuario admin y la contraseña que utilizó para inicializar el equipo. Una vez dentro de la cámara, presione el ícono de casa en la esquina superior del menú. En esta misma barra podrá encontrar el ícono de planeta. En él se encuentra el idioma. Seleccione el idioma español. En el menú principal podrá encontrar la sección de evento. Seleccione detección de video. Aquí podrá encontrar la detección de movimiento que viene habilitada por defecto. Además, está encendido el enlace de audio que hace sonar la sirena. Y la luz de advertencia que hace parpadear la luz roja y azul. Si no desea utilizarlas, simplemente presione el ícono de basurero para deshabilitar esta opción. Para volver a habilitarlas, presione vinculación de evento y agregue nuevamente el enlace de audio o la luz de advertencia a su necesidad. En la sección de programación puede establecer el tiempo de funcionamiento para la detección de movimiento. En área puede determinar la parte de la imagen en la cual se va a aplicar la detección. El área roja es la parte válida. Puede dar clic en la imagen y arrastrar sobre la imagen para quitar el área de detección. Presione aceptar para guardar. La opción de detección de movimiento inteligente está vinculada directamente a la detección de movimiento. Esta es la opción que permite realizar un filtro de objetivo para la detección. Puede establecer humanos, vehículos o ambos. Configuración de cruce de línea y detección de intrusión Para habilitar estas dos funciones, deshabilite la detección de movimiento inteligente. Y en la opción de detección de movimiento, deshabilite el sonido y la luz. Ingrese en IA y habilite las reglas IVS. Luego presione Siguiente. Aquí tiene la opción de agregar la regla de inteligencia. Si selecciona Cable trampa o cruce de línea, podrá comenzar a dibujar la línea con un clic en la imagen. Puede dar varios clic para proteger todo un perímetro. Luego presione clic derecho para finalizar el dibujo. La línea tiene dos lados, A y B. Puede determinar la dirección de detección o aplicarla en ambos sentidos. En la siguiente parte, puede indicar cuál es el objetivo a detectar, humanos o vehículos. Tiene la opción de plan de tiempo para establecer un periodo de funcionamiento para la inteligencia. Más abajo está la opción de habilitar vinculación de eventos. Para que la sirena suene cuando se detecte el objetivo, habilite enlace de audio o bien luz de advertencia para que se enciendan las luces disuasivas. Presione Aplicar para guardar los cambios. Otro tipo de inteligencia es intrusión. Puede seleccionarla en Agregar regla. Esta opción le permite dibujar un área. Comience dando un clic sobre la imagen y presionando más clics para establecer el tamaño del área. Termine de dibujar con clic derecho. En acción puede establecer cómo se va a disparar la alerta. Cuando el objetivo cruce la línea del perímetro o cuando ya se detecte dentro del área. Puede habilitar ambas. En dirección puede decidir si la alerta se dispara cuando el objetivo ingrese, salga del área o ambas. Establezca el objetivo como humano o vehículo. En plan de tiempo puede determinar un periodo de funcionamiento para las inteligencias. Más abajo está la opción de habilitar vinculación de eventos para habilitar el enlace de audio o bien la luz de advertencia. Presione Aplicar para guardar los cambios. Así de simple puede tener configurada la cámara TEOC de Dawa Technology. Somos Tectel, especialistas en seguridad electrónica y telecomunicaciones.